Decir la changa, es decir México. ¡Changa! También el guaguango, por eso lo canto, también lo gozo yo. Vamos a continuar adelante jóvenes, esta noche estamos grabando el compacto volumen uno. Derramo rojo. ¡Changa! 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 Continuamos con el tema de Cumbia aquí esa noche y queremos saludar a Sonido Remao, la gente de Coacalco, todos los stars, cometas, para Ulises, el mar de Omar, Diana, Aider y Mónica. ¡Chang! ¡Chang! ¡Changa! ¡Changa! ¿Qué me gana este tema que nos dice? Ah, pero antes, próximo 10 de junio, la presencia el 11 de junio, viernes, en la colonia 10 de junio, la presencia de Albert Juan y Sonido Pancho, baile de feria 2010 de Teyacualco, en la pista de las canchas, ¿bailamos? Este tema nos dice así, ritmo de cumbia, ritmo de cumbia, vámonos hasta la costa colombiana. ¡Esto es la cumbia gritona, cumbia gritona! ¡Eh! 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 Caminita Virgen de Guadalupe, Sonido de la Chaca, te damos la bienvenida, la llegada del Rey de Reyes, no se olvida, donde quieras que vayas, lleva presente nuestra bienvenida a lafuerzamusical.com Publicidades Micho, Carmelo, Lázaro, La Sombra Récord, Disco sin sonido Blanco Mix, Sonido Inglésito de Rubén León, Sonido Maravilla, Asamahata Center, Publicidades Encolato, Chachachanga Chachachanga Paso Unido, Paso Unido el Man Rey, Hermano Romero, San Pablo de las Salinas, 100% en laf Chachachachachachachanga Chachachachachachachanga Sabroso, Sabroso ¡Fabroso! Solo para Emanuel. Su sonido magamundo DJ. Jack de Santiago de Aguero. Ahí. Para Alma. Norma de Martín. Hasta la gente. Anajei Calidornia. Valtake y su piratería. Barata. Hasta bofetoga. Hoy y siempre colar. Changa. Changa. La gente de Sonido Junior. Y Sonido Romero. DJ Chupongo. Changa. Señor Ramón Rojo. Queremos un chacazo y un chingón. A la banda de Coacalbo. Los morros. Locos. La organización por Incan. Por Incanos. Se posiciona. Changa. Apaguen las luces. Dejen de bailar. Porque la banda del hoyo acaba de llegar. Y con sonido live. Changa. Se vienen a reportar. Partibis. Por lo que. El coco. Ese juanito. El chaba. Ujito. Esos picudos. 100% punti-vinos. De conjunto bosques. Changa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La leyenda, Ramón Rojo Villa, México Distrito Federal. ¡Gracias!